Buenos días Venezuela, buenos días al pueblo venezolano que tiene la convicción, la fuerza, la energía de que vamos a cambiar nuestro país y lo vamos a llevar al futuro en paz, en democracia, en libertad, dejando la violencia y el odio atrás como pueblo. Es difícil hablar cuando la emoción está en nosotros, pero cabe la pena recordar que hace apenas 10 meses esta Asamblea Nacional fue electa por el voto del pueblo venezolano. El 6 de diciembre votaron 14 millones de venezolanos por esta Asamblea Nacional. El 6 de diciembre votó el 74% del pueblo venezolano. Y ese pueblo venezolano nos dio el mandato a la unidad democrática de defender la dignidad y la Constitución con las dos terceras partes de los miembros de esta Asamblea Nacional. Y mientras nosotros hemos elegido el camino del voto a través del referéndum revocatorio, mientras hemos elegido el camino de la Constitución, mientras hemos elegido el camino de la democracia, mientras hemos elegido el camino del futuro y la dignidad y el progreso de nuestro pueblo que hoy sufre, ustedes han elegido la violencia, ustedes han elegido la corrupción, ustedes han elegido el golpe de Estado, ustedes han elegido la ruptura constitucional, ustedes han elegido robarle el derecho al voto al pueblo venezolano. Hoy, hoy venimos a oficializar, venimos a oficializar a que esta gente enarbola una Constitución que ellos mismos violan todos los días. Hoy, hoy, hoy venimos a decirle de manera oficial al pueblo de Venezuela y al mundo entero que en Venezuela se ha dado un golpe de Estado continuado y que tuvo su culminación ese golpe de Estado al robarle el voto del referéndum revocatorio la semana pasada. Oficialmente, como jefe de fracción de la Unidad Democrática, venimos a oficializar ante el mundo entero la lamentable y dolorosa ruptura de la Constitución venezolana por parte del gobierno, que lo que hace es simplemente importarle el poder, la corrupción y los privilegios. Juan Germán Rocio, Juan Germán Rocio, Juan Germán Rocio, uno de los héroes civiles de la independencia y la libertad de Venezuela, nos da la claridad para el día de hoy. Juan Germán Rocio dijo lo siguiente, frente al abandono de la Constitución, el pueblo tiene el deber y el pueblo tiene el derecho a la rebelión. Y aquí estamos hoy, invocando las palabras de Juan Germán Rocio, líder civil de Venezuela y con la misma tradición de la libertad, para declarar la rebelión de la Asamblea Nacional frente a la ruptura de la Constitución. ¡El pueblo se respeta! Es por ello que propongo a la Cámara que aprobemos el siguiente acuerdo con los siguientes aspectos que serán desarrollados por mis amigos y colegas de la unidad. En primer lugar, escuchemos por favor. Si no tienen capacidad de escuchar, sálgase mejor. Como primer punto, le anunciamos a Venezuela que el diputado Luis Florido va a explicar cómo en Venezuela se han agotado los mecanismos de justicia y que por lo tanto, vamos a escucharnos por favor, en primera intervención el diputado Luis Florido va a explicar por qué se ha agotado, se ha muerto la justicia en el país y cómo la Asamblea Nacional va a llevar adelante la denuncia penal por violación de derechos humanos a los cuatro jueces penales que tuvieron la indignidad de firmar la sentencia que votó el derecho de los venezolanos. Así como las cuatro rectoras, también serán denunciadas penalmente en la Corte Internacional Penal por violación de los derechos humanos. El diputado Juan Gaidó, frente a un tema grave que es la ausencia de un árbitro electoral, explicará Venezuela cómo esta Asamblea Nacional en los próximos días va a tener nuevos rectores del CNE, democráticamente y constitucionalmente, que estén al servicio del pueblo. Igualmente, el diputado Berrizbeitia va a explicar nuestro derecho constitucional a tener una justicia libre y a todo el proceso que se abre a partir de hoy para tener nuevos magistrados constitucionales y comprometidos con el pueblo y no con un partido político. Finalmente, anunciamos hoy que el diputado Enrique Márquez y Denny Fernández darán los implementos para que comience hoy una sesión que culminará el próximo martes que es algo muy serio, que compromete el futuro del país y a lo cual estamos invitando a Venezuela entera y es llevar aquí, en la sede de la soberanía del pueblo bendito por el voto de 14 millones de personas un juicio político y legal al presidente Nicolás Maduro para ver cuál es su responsabilidad en la ruptura constitucional que ha roto la democracia los derechos humanos y el futuro del país. Todo esto se hace en nombre del pueblo que nos eligió en nombre de 14 millones de personas que nos dieron el voto en nombre de un pueblo que sufre un pueblo muerto de hambre por la corrupción un pueblo que espera progreso, futuro, dignidad un pueblo que lo que quiere es paz y no violencia de eso se trata la hoja de ruta que hoy la Asamblea Nacional de manera concreta frente al golpe de Estado y la ruptura constitucional asume su responsabilidad histórica de restituir la democracia la libertad y la justicia para el pueblo venezolano Ustedes eligieron el golpe nosotros elegimos la democracia elegimos el voto ustedes le robaron el voto a los venezolanos y para mí como jefe de la bancada es un privilegio decirle a ustedes que le robaron el voto a los venezolanos y rompieron la constitución y decirle al pueblo venezolano y al mundo entero que es imposible quitarnos el derecho a elegir el futuro que merecemos que nosotros elegimos cumplir la constitución y la vamos a hacer cumplir que nosotros elegimos la libertad la democracia y la justicia y la vamos a lograr pronto para toda Venezuela que el pueblo venezolano eligió sacarlos a ustedes del poder y lo vamos a hacer democráticamente que el pueblo venezolano ya eligió un futuro de dignidad de paz y quiere el pueblo venezolano salvarlos de ustedes mismos porque ustedes lo que han llevado al país es a la pobreza a la violencia a la miseria a la división y eso va a acabar pronto por el deseo y la elección del pueblo venezolano y hoy estamos acá amigos y amigos para hacer valer nuestro derecho nuestra historia nuestros valores y vamos a cambiar la historia del pueblo venezolano a partir de hoy muchas gracias la historia del pueblo venezolano el 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 pueblo venezolano